Amigos de Nachito Aventuras, aquí nos dirigimos en una caminata ecológica para ubicar el charco del campanario. Es un sitio muy bonito, un sitio súper recomendado. Entonces, acompáñennos en esta nueva aventura, donde les vamos a mostrar un sitio muy bonito. Aquí, cerca a la Arada Tolima. Es una caminata genial. Amigos de Nachito Aventuras, esta sí es la propia aventura extrema. Prácticamente ya no hay camino, toca buscarlo. Se nota que llevan varios días que no viene. Es aquí Nachito Aventuras. Debo reconocer que en esta travesía no ha sido fácil. Le dijeron que estaba difícil porque estaba aumentado para entrar al sitio, pero no pensé que fuera a estar tan. Entonces, ahí estamos en una verdadera, como buscando un tesoro. Amigos de Nachito Aventuras, hemos llegado a La Quebrada. Ahora nos toca buscar el charco. ¿Qué tiene para decir, hijita? Sí, se ve muy bonito el charco. Aunque un camino no... No fácil. No fácil. Así que síguenos en esta aventura. Nuestro Nachito Aventurero, Ryan. Veniendo la aventura extrema. Amigos de Nachito Aventuras, bueno, hoy estamos en un sitio muy diferente a lo... Muy extremo. Es totalmente extremo. No se ve casi salidas normales porque nos hemos pasado por toda la, en comillas, selva. Pero igual hemos llegado al sitio y, como ven, está muy bonito. Y lo más bonito que representa el charco es que es agua muy cristalina. Como ven, se pueden ver las piedras que están bajo el agua. Muy cristalina. Amigos de Nachito Aventuras, vean unas salchichas para coger en el 10. Después de esta caminada, que ha estado de extrema. No se pierda en esta aventura. ¿Qué es el Nachito Aventuras? Lo que uno trae a estos sitios naturales se lleva. En este caso nos trabimos a algunas ganguerías. No nada nutritivo, pero pues de todas maneras, para despistar el hambre. Y, de a ese mismo tarro de salchicha, nos sirvió para vaso, para tomar gaseosa. Entonces, ese lo vamos a llevar para estar tomando agüita cuando nos desee. Y, obviamente, reconocemos todo lo que traemos para conservar la naturaleza. Varios kilómetros abajo, se encuentra el charco del Juan. Bueno, otro charco muy reconocido. Y es muy bonito, o sea, acá se respira vida, se respira naturaleza, se respira alegría, paz. Y una gran vista para los ojos, vean. Ahí va Brian, Nachito Aventurero, se va a caer al charco. ¡Ay, al charco! No, lo hizo por un error de cálculo, pero vean. ¿Se le mojaron las medias? ¡Ja, ja, ja! Cuando usted encuentra el charco, vean. Son varios charcos, vean. Son varios, vean. Este es uno, allá hay otro, vean. ¿Los encontramos? ¡Ja, ja, ja! Listo, amigos de Nachito Aventura. Llegamos al charco del Campanario. Su nombre se recibe porque parece una campana, vean. Ahora sí, ¿saben por qué se llama charco el campanario? Porque tiene el redondo como el de una campana. Entonces, nuestros pupilos Nachito Aventureros, se le prendieron unas avispas de estas negras en montonera pequeñas, bastante fastidiosos y los hizo llegar más rápido al charco. Pero vean esta belleza, amigos de Nachito Aventura. Varias cascadas. Hemos llegado al sitio que queríamos llegar, bendito Dios. Y es donde es nuestro video del día de hoy. Amigos de Nachito Aventura, vean a mis hijos molestando con la cuerda. Sino que ese es un elemento que toda la vida, desde que ellos eran niños bien chiquis, yo siempre cargaba estas aventuras la cuerda, porque uno puede ser bueno para nadar, pero le puede dar un calambre. Bueno, cualquier situación especial, entonces la cuerda facilita mucho una, de pronto un salvamento de emergencia. Aquí, cercanías a la Arada Tolima, de inspección del municipio de Alpujarra, y de nuestro bello país Colombia, donde disfrutamos de todos estos bellos paisajes, en el cual, pues, por medio de YouTube, nos ha dado la oportunidad de compartirlos con ustedes, y espero que se diviertan, así como nosotros lo hacemos, en estas Nachito Aventuras. Ahí está Nachito Aventura. Ahí hay una piedra. Miren, lo que estamos haciendo, es una forma de nosotros mirar, en qué parte nos ofrece garantías, y nos vamos a tirar de una parte alta. Aquí, como lo evidencia Nachito, Juanito, acá hay una piedra, entonces, no se puede tirar a ese lado, usted ya tiene que buscar uno, hacia el lado quebrada, ya nos estamos mirando, que es cercanía a donde cae el chorro, que sería el sitio donde se va a hacer un clavado, sería ahí en cercanía a donde cae el chorro. Miren ese chorro tan bonito. Bueno, ahí se tiró Juanito otra vez. Juanito ya va a ser lo mismo de la gente, va a mirar el dirección de donde cae el chorro, se sumerge, para mirar qué pasa el chorro. Obviamente, lo que le está haciendo el chorro, no lo va a dejar acercar. Mira, ahí estamos. Amigos de Acenota, cómo se divierten esos muchachos, y lo bien que le están pasando. vamos a ver. Bueno, bueno, me gusta que mis hijos estén vivos bien Y les lleven esta alegría a ustedes también Vamos a ver las chicoaventuras, vea Acá para poderse enlazar de esta parte alta Tienen que dar toda la vuelta al charco Allá por donde ingresaron, tienen que dar la vuelta Acá por la parte de atrás, se nos saldrían a este lado Allá está Juanito el esquizo Tarzán Viviendo con el territorio Aquí les dejo un poquito de la música del agua, vean Efecto cascada original Tomado de la naturaleza Vean esa agua como es de limpia Amigos de Nachito Aventuras Mire, estar en este lugar es súper genial, vean Charco el campanario Muy bonito Que gracias a Dios nos ha permitido estar aquí con mis hijos Y llevarles esta nueva Nachito Aventuras La cual me ha divertido demasiado Lo he pasado muy bueno Compartiendo con mis hijos Y llevándole esto a ustedes Para que lo disfruten Así como nosotros lo disfrutamos al máximo Para tratar de llevarles un excelente video De un sitio así como el que estamos apreciando el día de hoy Un sitio que obviamente no es contaminado Es un sitio que nos ofrece belleza natural al 100% Mire, vean Como lo pueden observar Ahí está la caída Acá estoy como si estuviera en una cama relajada Acá en la misma roca antes de que caiga el charco Pero para que vean Cómo se disfruta este bello paisaje Que Diosito nos ha dado la oportunidad De tener un país tan bonito Con tanta belleza natural Que nos ofrece muchas diversiones sanas Que ahora actualmente están de moda Como es el turismo rural Y pues En ese sentido Pues aquí les traemos un sitio genial Bueno les decía antes Acá llegan mis hijos después de dar la vuelta Para lanzarse Muy bien muchachos Ay no ¿Se las montó otra vez las avispas? Una y la media La regañó y se fue a contarle a las demás Que no me metieran con ustedes ¿Cierto? Sí porque ya no los veo corriendo ¿Sí? Ah bueno muchachos Bien Ustedes analicen Ya vieron ustedes mismos Donde podían caer Donde no podían caer Para lanzarse Miren el video El sitio que ustedes se podían lanzar Es acá Donde está el chorro Eso Ese es el sitio Donde ustedes pueden caer Entonces Seguimos con el video Brian va a ser el primero Que va a hacer su lance Desde acá Ya obviamente Ellos previamente Revisaron el sitio Donde Donde era seguro caer Por si alguna situación especial De todas maneras Ellos llevan la soga Para en caso De cualquier situación Este charco Pues el agua Es fría No es No es un agua caliente Es un agua Más bien Tirando a fría Entonces En este tipo de aguas Hay que prever aún más Los posibles calambres Cuando uno lleva mucho tiempo nadando Entonces A mis hijos nunca han sufrido de eso Pero pues La prevención primero Bueno Brian ya se aseguró la soga Eso No pero que no se enrede Para que no se vaya Eso Cójala así No 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 la tira así tampoco No 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 Usted mismo La coge Y la suelta apenas estira Y la suelta apenas estira Que no se enrede Creo que la toma Me queda mejor De este lado Vamos a mirar Cuidado No me queda mejor Como de acá No de allí No me queda mejor No me queda mejor Una tirada limpia Muy bien Bravo Bravo Brian Una tirada limpia Excelente Una excelente tirada Muy bien Ahora se va a tirar Juanito Ahí lo tapa Brian Ah claro Ahí lo tapa Viva ¿Tú? Acuérdense donde tiene que caer, hijo. Acerca el chorro, donde cae el chorro. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un excelente lanzo! Son sitios que uno debería alguna vez en su vida poder conocer y disfrutar. Entonces, aquí en la Chico Aventuras se los ofercamos para que ustedes con nosotros sientan y disfruten de estos bellos paisajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!